Gracias por salpicarme de tanta buena vibra. Quiero mandar un saludo a los mayas de Miami, a los virginos de Virginia, a los cansados de Kansas y a los colorados. De Denver. No, a los colorados del cañón. ¿Qué? ¿No se escuchó hablar del cañón del Colorado? Ah, sí, es un estado, ¿no? Es un lugar. No, así le dicen a mi primo el pelirrojo. Ay, 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 espérame. ¿Qué pasó? Ayer me puse una borrachera y siento que todavía ando bien mareado. No, no. Oye, todo te da vuelta. Fíjense, estaba en un bar tomando y se me acabó el dinero. Y que le digo al mesero, oye, oye, no seas así, regálame otra cerveza. Y que me dice, mire, está bien, le voy a regalar la cerveza con una condición. Mire, ve al señor ese rudo que está allá. Tienes que ir y meterle un zape. Luego tienes que salirte del bar y ves el perro de ese rottweiler que está atrás. Le tienes que quitar un colmillo. Y luego te regresas, te metes y ves a la chava guapísima que está allá. Ahí la vas a besar. Y le dije, órale, ahí voy, ahí voy. Yo bien borracho, ¿no? No, hombre, que llego con el tipo rudo y que le doy un zape. No, que me salgo corriendo y que agarro al rottweiler. Imagínate. Y de repente que entro y que le digo, ahora sí, ¿dónde está la chava que hay que quitarle el colmillo? Vesía al perro. No, y ni se rían que ahorita saliendo del programa tengo cita con el perro otra vez. Es que cuando uno anda borracho no hace cada estupidez. Bueno, hacemos cada estupidez. Y desde lo que le pasó a un borracho se subió a un Uber. Entonces, el güey pone la dirección y se queda bien dormido, ¿no? Pero, ¿qué creen? El problema es que él estaba de viaje con sus amigos en West Virginia y la dirección que puso era en New Jersey. Entonces, ¿se quedó dormido? No, hombre, le salió carísima la borrachera. 1,635 dólares pagó. O sea, chequen el viajesote que se aventó, vea. Fíjate. De West Virginia hasta arriba. Ay, ¿qué no se dio cuenta? ¿Que pasó tres estados? No, él siempre dijo que estuvo en el mismo estado. ¿New Jersey? Sí, en el estado de ebriedad. O como una mujer que conducía borracha. Fue detenida por la policía. Entonces, le dijeron, ¿está usted detenida? Dijo, ay, gracias, porque ya me andaba yo cayendo. Ay, en serio, no. Se puso Nessie y empezó a gritar, vengo del futuro, vengo del futuro. Los policías le dijeron, ah, si viene del futuro, entonces venía de la cárcel y ahí la vamos a regresar. Es que cuando uno anda borracho, piensas que todo te sale bien, pero todo te sale mal. ¿A poco no? Sí, sí. Como el futbolista este del... y todo el pueblo cantó Maradona. Maradona. Véanlo cómo se puso a cantar borrachísimo. Vean, escuchen. O sea, él piensa que está cantando bien, pero, o sea, sí tiene la mano de Dios, pero la voz del averno. O un chavo también bien borrachote, le excluyó a su amigo, ¿no? Le pone, ¿me puedes buscar? Estoy bien borracho. Entonces le dice, no, ya no te preocupes, ya me trajeron a mi casa. Y su amigo le contesta, estás bien baboso, venías conmigo, yo fui quien te dejó en tu casa. ¡Qué caro! Ni te acordaba. No, y tú ni te rías, Villalpano, ¿eh? Porque ya me acordé lo que hiciste la última borrachera. Te hiciste pipí adentro de mi coche. Oye, ¿no? ¿Yo abrí la puerta? Sí, pero estabas afuera, pendejo. No, y también que se le vio de nuevo borracho fue el actor de Game of Thrones, Kit Harington. Sí, el que sale de Jon Snow. Mira, ahí está jugando a media calle borracho. Creo que más que el juego de tronos, más bien era el juego de pomos. Lo que sí es que sí se mete mucho en su personaje de rey porque termina con varias coronas encima, pero de cerveza, güey. No, y al final, oye, lo vieron abrazando el trono, pero el del baño, ¿no? No, y al final,